Gracias Julián, gracias a todos, muy buenas tardes. Yo creo que es un momento de balance. Entonces, es hoy menos difícil ser políticamente incorrecto que hace un año atrás. Podemos jugar un poquito más con lo políticamente incorrecto. Entonces, y en ese sentido creo que hacer balance de lo que ha ocurrido en la sociedad argentina, también lo ha planteado Gabriel, no podemos pensar la Argentina aislada de lo que ha ocurrido en América Latina ni lo que ocurre a nivel global, y buena parte de la suerte que le ha ocurrido a América Latina es la suerte que también le ha ocurrido a nuestro país en las últimas décadas. Más o menos, es decir, a veces un poco mejor, a veces un poco peor. Y lo poco mejor o lo poco peor, sin duda, ha tenido que ver también con la intervención de la política, con el campo de la acción política y la acción social. Cuánto pudimos zafar nuestro destino, es decir, alterar el destino que de alguna manera viene ocurriendo en términos históricos o cuándo lo profundizamos, ha dependido justamente de cuánto los bloques políticos y las alianzas políticas y las estrategias políticas y sociales se han logrado constituir en propuestas hegemónicas de transformación. Ya sea hacia un modelo de mayor desigualdad o ya sea un modelo de mayor igualdad. Planteo esto y es importante también señalarlo, que la mirada que yo puedo hacer de la lectura o la lectura que puedo hacer de la realidad social argentina, de la historia de las últimas décadas, tiene que ver con el marco conceptual con el cual uno ilumina los objetos o los hechos. Y uno no puede desconocer que los marcos teóricos están en debate y que el modo neoliberal o neoclásico de leer los procesos políticos, sociales o económicos en nuestro país, en América Latina, tuvieron cierta preponderancia y no han perdido en algún sentido un papel importante en los diagnósticos y en cómo se definen a partir de esos diagnósticos las agendas y cómo las agendas construyen políticas y por lo tanto transformaciones. La mirada con la cual yo analizo la realidad tiene que ver con un enfoque estructuralista latinoamericano que retoma los aportes de Cepal, neomarxistas, enfoques neomarxistas más críticos, que trata de hacer fusión, que en esa línea uno puede encontrar desde el Prebicho hasta Cardoso, Anún, a Furtado, dependiendo del enfoque que uno quiera desarrollar, una mirada sobre el desarrollo que está volcada a pensar qué está ocurriendo no sólo con el crecimiento de nuestra sociedad, sino con la igualdad, con la estructura socioproductiva y la igualdad en términos de mayor equilibrio al interior de la estructura social y la estructura socioeconómica. Mientras que un enfoque neoliberal va a estar pensando, va a estar muy preocupado en qué está ocurriendo con la inversión, con el crecimiento, con la capacidad de atraer capitales y a partir de esto de fomentar justamente sectores dinámicos que derramen sobre la estructura social mayor o menor de bienestar. El enfoque estructuralista convoca a pensar que no va a haber crecimiento, es decir, no va a haber desarrollo si puede haber crecimiento, si no hay al mismo tiempo una estructura productiva y una estructura social más equilibrada. Cambia la relación, cambia, es decir, la equidad en términos sociales no es función de cuánto más crecemos, sino que cuánto más crecemos va a ser función de cuánto más equitativas son nuestras estructuras productivas y nuestras estructuras sociales. Esta es una mirada teórica que ilumina los procesos o ilumina los y permite producir análisis o diagnósticos y estudiar el proceso histórico y por lo tanto crear mediciones, hacer evaluaciones, juzgar en función de este marco teórico. Obviamente los aciertos o desaciertos que un investigador puede tener dependen también de su ingenio, de la capacidad de información, de su capacidad de inferencia, pero buena parte de las conclusiones a las cuales llegue va a tener que ver con la teoría. Y si la teoría con la cual yo les estoy planteando, que miro la realidad, es más cierta que la teoría neoliberal, efectivamente podemos llegar a diagnósticos más correctos que otros. Si nuestra teoría no es tan cierta, se equivoca, no es tan capaz de predecir los procesos sociales o de explicar los procesos sociales tal como estos se desarrollan, efectivamente el enfoque neoclásico neoliberal podría llegar a tener una preponderancia mayor. Yo creo que es hora de balance porque esto está en discusión. ¿Cómo miramos la realidad política, económica, social, de nuestra sociedad, de América Latina, pero de nuestra sociedad? ¿Con qué enfoque lo hacemos y qué conclusiones sacamos? El primer planteo que quiero hacer con respecto a esto es que un buen problema que podemos tener cuando explicamos una teoría crítica con respecto a la mirada de la realidad es ideologizar los resultados que no nos molestan, es decir, que nos molestan. Ideologizar los hechos para que ajusten con nuestras intenciones teóricas y políticas ideológicas. Y en ese sentido yo creo que en Argentina, en las últimas décadas, ha ocurrido una fuerte ideologización, que se expresó en la interpretación, de los hechos que iban ocurriendo en la sociedad argentina. Predicando de esos hechos como si fuesen hechos de transformación estructural, hechos que apuntaban a un proceso de mayor equidad, de efectiva integración productiva y social, hacia un proceso de desarrollo estructural y de cambio estructural más genuino, más realista y más sustentable. Yo creo que las ciencias sociales reflexivas, críticas, se deben una autocrítica en tratar de evaluar cuánto de lo que efectivamente se interpreta que ocurrió durante la última década en Argentina ocurrió. O fue lo que esperábamos que ocurriera o queríamos que ocurriera. O nos gustaría que ocurriera o lo que era bueno decir que ocurría en función de mantener un proyecto político vigente. Entonces, el primer punto que quiero señalar es que, más allá de que podemos equivocarnos, si la teoría es cierta, también podemos equivocarnos porque no lo es, también podemos equivocarnos cuando la teoría no la utilizamos para interpretar lo real, para explicar lo real, sino en función de que nos justifique proyectos políticos sobre los cuales tenemos mayor o menor adhesión. En esta línea, creo que es muy importante, no sólo describir y medir la realidad, por mucho que a mí se me conozca por medir la realidad social, la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Creo que mucho más importante que medir o describir los hechos es entenderlos y comprenderlos. Y tratar de desmistificar ciertos fetiches. Es cierto, los indicadores de pobreza o de desigualdad, como el Gini, se constituyen en herramientas, en una lucha discursiva, en una lucha política, en donde los argumentos ideológicos o políticos van ganando lugar o posición. Pero habría que desmistificarlos. El índice de Gini mire la distribución del ingreso sobre una estructura observable de la realidad social. Sólo aquella parte del poder, de la riqueza que se distribuye y que es medida por las encuestas, y que se distribuye entre los hogares. No quedan representados los grandes, ni los ricos, ni los poderosos en esas encuestas. Nuestro Gini puede haber mejorado o empeorado, pero en todo caso estaríamos predicando de cuánto mejora o empeora un poquito de la distribución para ciertos sectores sociales, y no cómo se cambia la estructura productiva, la estructura social. Uno puede ver cuánto baja o disminuye la pobreza con respecto a una medida estandarizada de línea de pobreza, de línea de indigencia, y estaremos viendo en todo caso cuánto más bienestar, capacidad de consumo tienen los hogares, pero no estamos viendo cuánto mayor capacidad de integración social, cuánta mayor justamente capacidad de equidad y distribución en términos de un proyecto más equitativo de desarrollo social o económico. Si podemos ser una sociedad muy desigual, pero sin pobres. ¿Sería igualmente buena para nosotros? Bueno, para nuestro enfoque, para mi enfoque teórico no. Estaría limitando las capacidades de crecimiento. Tal vez no, tal vez nos equivoquemos, tal vez eso no ocurra y una sociedad así sea posible, pero bueno, nuestra teoría dice que no es posible, o que es dificultoso que eso ocurra, y en todo caso incluso no podría llegar a ser ético que ocurra. Entonces, desmitificar ciertos indicadores parece ser necesario o importante, así como también desmitificar ciertos argumentos políticos. Argumentos políticos acerca de los cambios estructurales, de las grandes reformas sociales, de los programas sociales que pusieron nuevamente en dignidad a la sociedad, que le dieron derechos a nuestra sociedad, derechos plenos, económicos y sociales. Sostener ciertos fetiches, ya sea políticos o ya sea estadísticos, puede ser nefasto para las ciencias sociales cuando tiene que justamente hacer autocrítica o revisión crítica del proceso histórico que le ha tocado vivir y eventualmente enfrentar el cambio de escenario. Porque en nuestro diagnóstico entendemos que está habiendo un cambio de escenario a nivel latinoamericano y también en nuestro país. Es posible que ese cambio de escenario nos favorezca para poder producir efectos, es decir, procesos autocríticos o reflexivos. No basta solamente traer del recuerdo las viejas teorías y ahora ponerlas en acción, sino tratar de entender por qué llegamos a donde llegamos. Y rápidamente, digo, si uno tiene que hacer el proceso en términos de balance para la sociedad argentina, un modelo capitalista con cierta equidad o distribución social, sin este haber sido nunca integrador, capaz de integrar en términos económicos y sociales, se agotó a mediados de los años 70. Devinieron procesos de transformación neoliberal o de ajustes neocaynesianos que buscaron de alguna manera manejar cierto equilibrio en términos de lo que significaba un modelo de sustitución de importación con cierta distribución del ingreso. Nada que cambiara un modelo de desarrollo. Y en ese momento la sociedad tampoco fue capaz, la sociedad política de capaz, de alterar justamente el bloque de alianzas que estaba constituido y que significaba con cada vez mayor fuerza que grupos económicos fueran tomando las decisiones de la política económica de nuestro país. A veces de coyuntura, a veces de estructura estratégica. En un cambio globalizador del avance del capital financiero, devino el menemismo en donde justamente el bloque dominante, un bloque dominante de capitales internacionales y o capitales financieros, se articularon un modelo político que profundizó uno de los componentes que a nuestro juicio explica buena parte del por qué no hay un cambio o un desarrollo más equilibrado en nuestra sociedad. Que tiene que ver con la profundización de lo que conocemos como heterogeneidad estructural. Segmentos de la producción cada vez más dinámicos, cada vez más productivos, que generan mejores ingresos y distribuyen mejores salarios versus un segmento menos productivo con menores, peores salarios, con peores condiciones de trabajo. Esas condiciones se profundizaron durante los 90 en el marco del modelo político de apertura económica que esperaba, que con la apertura económica venía un derrame y que desarmado a las pequeñas empresas o a los pequeños trabajadores informales, estos fueran absorbidos por un sector más dinámico de la economía. Esto no ocurrió. Devino la crisis 2001, 2002 y devino un modelo, no solo en Argentina, en América Latina, en donde crecieron los commodities, los precios relativos, devino procesos de reactivación, se mejoró el mercado interno, mejoraron los salarios de los trabajadores, en cierto sentido se avanzó en términos de generar mayor, pongo entre comillas, inclusión a través del trabajo a un componente que lo había perdido, pero sin cambios cualitativos en cuanto al componente que nunca lo había alcanzado. Manteniendo situaciones justamente de heterogeneidad estructural subsidiadas a través justamente no de la producción, sino de la distribución, vía programas sociales, vía subsidios, manteniendo un equilibrio en términos distributivos para mantener cierta paz social, pero no necesariamente para garantizar un modelo de desarrollo sustentable, ni un cambio estructural, ni correrse mucho a la izquierda de lo que estaba ocurriendo en América Latina. Correrse mucho a la izquierda hubiese sido cómo fomentar justamente un cambio estructural, cómo hacer que ese segmento informal de la sociedad, esa economía de pequeños y medianos empresarios, esos trabajadores cuenta propia, participaran mucho más activamente de un modelo de crecimiento, de un mercado de trabajo más activo, con un modelo de crecimiento más próspero o más sustentable. No nos corrimos hacia ahí, solo brindamos consumo, distribuimos capacidades de consumo, no capacidades productivas. No distribuimos crédito, distribuimos programas sociales, no distribuimos tecnología, no distribuimos reglas diferenciales, no distribuimos subsidiariedad de las grandes empresas hacia las pequeñas empresas, no redistribuimos efectivamente una reforma fiscal que fundamentalmente promoviera ese desarrollo en esos espacios más subdesarrollados en nuestra sociedad. En ese agravamiento de la heterogeneidad estructural, por mucho que no se exprese en un Gini, por mucho que no se exprese en un agravamiento de la precariedad laboral, significó mantener a los 50% de los trabajadores en un segmento de más baja productividad y con más bajos salarios. Todos tal vez un poquito mejor, depende del momento económico, o un momento un poco peor, depende del momento económico, pero manteniendo las desigualdades estructurales persistentes. Este diagnóstico se sostiene en datos y habrá otros datos que pueden refutar esto, pero en cualquier caso lo que no creo que se pueda refutar es que la sociedad argentina, al término del periodo político kirchnerista, mantiene profundas desigualdades estructurales, profundas desigualdades sociales y altos niveles de pobreza y marginalidad social. ¿Cómo se explica? Bueno, convoco a pensar, a que entendamos por qué ocurrió eso, y no solamente adjudiquemos esa responsabilidad a las políticas neoliberales de 20, 30 años atrás, sino también a las responsabilidades políticas económicas del bloque dominante que estuvo gobernando durante los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque el balancer requiere justamente saber efectivamente qué escenario se nos viene. Y frente al escenario que se nos viene, ¿cuál es el día, el tipo de política económica que corresponde llevar adelante bajo qué bloque político económico? A ver, cuando yo digo político económico, quiere decir que dentro de la tradición estructuralista, no solamente la cuestión económica, lo que ocurría en el desarrollo, Furtado, Gracia Arena, en Argentina, recojamos la lectura que hacía Gracia Arena del momento económico, político, social de la década del 60 y 70. Entonces, convocando a nuestros clásicos, vamos a poder entender, o vamos a poder recuperar, la capacidad de pensar que no solo son, es cuestión de política económica, que es cuestión también de entender cuáles son los bloques de alianza que deben ser constituidos para llegar adelante a un proceso de transformación. Ya no tengo más tiempo para poner en juego hipótesis provocadoras. No, 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 vamos a dejarlo para el debate, esas hipótesis provocadoras. Bien, porque hoy por hoy tenemos un bloque político económico, efectivamente distinto seguramente, del que pudimos tener en los últimos 15 años. El de los últimos 10, 15 años no fue capaz de modificar las condiciones estructurales. ¿Qué bloque político económico va a poder cambiar las condiciones estructurales en nuestro país para llevar adelante un proyecto de desarrollo sustentable con mayor igualdad, no solo en la distribución del ingreso, sino en la distribución de las riquezas y de las capacidades productivas? Ahí lo dejo como pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!